Hola, mi nombre es Junior Segovia. Durante toda mi vida siempre mis papás me han dicho baja de peso, hazlo por ti. Tal vez nunca lo había tomado en serio. Pero ya esto hace... Comenzando en el 2020, tomé conciencia de mi estado físico y tras varios procesos de autovaloración y temas de seguridad, decidí tomar este cambio. Cuando yo me inscribí a Smart Set fue por recomendación de un amigo, ya que él entrenaba aquí. Bueno, desde el primer día que entré, lo que digamos que me agradó, me enganchó fue el trato de los trainers, las máquinas bien cuidadas, el ambiente, todo el feeling que te transmite, entonces es muy motivacional, o al menos así fue para mí. Para que inicies, o al menos tomes el primer paso, es muy importante estar motivadazo, tener muy en claro cuáles son tus objetivos, lo más importante es ser constante, porque ya después del tercer o cuarto día, tus músculos se empiezan a acostumbrar. Tal vez los demás no vean cambios, pero tú sí, yo los vi, yo vi mis pequeños cambios y eran cosas que me motivaban. Entonces, anímate, come sano, seguridad al tope y motivación al 100. Yo me decidí por el cambio y por la mejor opción, Smart Fit.